bienvenidos a otro episodio siguiendo con el hilo de las palabras importantes en inglés o las palabras vitales que necesitan aprender para dominar el inglés de una forma más fácil hablaremos sobre los sustantivos entonces tenemos la pregunta what's a noun qué es un sustantivo a mí me pasó que aún en español no tenía muy claro lo que era un sustantivo entonces pueden imaginar que si no tenemos claro eso nuestra lengua materna puede representar un problema en el segundo idioma que estamos aprendiendo que en este caso es el inglés entonces la pregunta es qué es un sustantivo en inglés se escribe así se pronuncia noun 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 y podremos definirlo como a word that names o sea una palabra que le da nombre a una palabra que le da nombre a el sustantivo no es en sí una cosa o una persona como muchos creen el sustantivo en realidad es la palabra que le da nombre a esa persona a esa cosa a ese lugar entonces cuando les pregunten qué es un sustantivo es una palabra que le da nombre a vamos a tener aquí ocho categorías la primera de ellas es esta persona que es un sustantivo es una palabra que le da nombre a una persona no es en sí la persona la persona pues es una persona entonces el sustantivo es la palabra que le da nombre a esa persona a qué me refiero por ejemplo me dicen entonces iván es un sustantivo maría es un sustantivo no realmente esos son nombres propios a lo que me refiero es a esto cuando hablemos de sustantivo de persona vamos a tener por ejemplo en este caso cómo se le llama qué nombre se le da a la persona que cuida tu alimentación nutritionist ese es mi sustantivo nutritionist cómo se le llama a la persona que hace tus declaraciones fiscales accountant accountant ese es mi sustantivo cómo se le llama la persona que te arregla la tubería plamer plamer cómo se le llama la persona que te vende carne butcher butcher cómo se le llama a la persona que te manda a prisión judge judge cómo se le llama a la persona que construye casas builder builder cómo se le llama a la persona que nada Swimmer ¿Cómo se le llama a la persona que combate en las guerras? Soldier ¿Cómo se le llama a la persona que trabaja con sustancias? Chemist ¿Cómo se le llama a la persona que le ayuda al doctor? Nurse A esto me refiero con sustantivos No necesariamente me refiero a los nombres propios Sino a la palabra que define A la palabra que le da nombre a esa persona Por ejemplo, nutrióloga, contadora, plomero, carticero, juez, constructor, nadadora, soldado, químico, enfermera Estos son 10 ejemplos de sustantivo de persona ¿Ven? No necesariamente me refiero a los nombres propios María, Mariana, Pedro, Rodrigo, Arnulfo No, me estoy refiriendo en este caso a la definición de esa persona De a lo que se dedica esa persona Vamos a ver nuestra segunda categoría Un sustantivo es una palabra que le da nombre a un animal Entonces vamos a ver en este caso ejemplos de sustantivo de animal Animal ¿Cómo se le llama a el animal más grande del mar? Whale ¿Cómo se le llama a este animal? Astrich ¿Qué nombre recibe este animal? Ant ¿Qué nombre se le da al animal que te comes en Navidad? Turkey ¿Cómo se le llama al animal que tiene un cuello largo? Giraffe A uno de los animales más inteligentes se le llama Dolphin ¿Cómo se le llama a este animal? Snake ¿Cómo se le llama a la mamá de Bambi? Deer ¿Qué nombre recibe este animal? Bull ¿Qué nombre se le da al de las carreras, al animal que corre en las carreras? Horse Es así como en este caso ahora tenemos 10 ejemplos de sustantivo de animal Whale Astrich Ant Turkey Giraffe Dolphin Snake Deer Bull Horse Entonces recuerden, el sustantivo no es la ballena El sustantivo es la palabra que le da nombre a ese animal Whale Entonces si me dicen, es que la ballena es un sustantivo No, la ballena es un animal ¿Cómo se le llama a ese animal? Ballena El nombre es el que hace alusión al animal Entonces el nombre es el sustantivo de animal Vamos con nuestra siguiente categoría La siguiente categoría de sustantivo Una palabra que le da nombre a una cosa El sustantivo no es la cosa en sí El sustantivo es la palabra que le da nombre a esa cosa A la que nos referimos Entonces Think Think Cosa Sustantivos de cosa tenemos ¿Cómo se le llama a esa cosa que utilizas para hacer tus malteadas? Blender ¿Cómo se le llama a esa cosa con la que afilas tu lápiz? Sharpner ¿Cómo se le llama a esa cosa que utiliza tu entrenador para llamar tu atención? Weasel ¿Cómo se le llama a esa cosa que utilizas para escalar? Rope ¿Cómo se le llama a esa cosa que utilizas para transportar tu agua? Bottle ¿Cómo se le llama a esa cosa que utilizas para orientarte? Campus ¿Cómo se le llama a esa cosa que utilizas para desenredar tu cabello? Brush ¿Cómo se le llama a esa cosa que utilizas alrededor de tu cuello cuando hace frío? Scarf ¿Cómo se le llama a esas cosas que utilizas en tus manos cuando también tienes frío? Glabs ¿Y cómo se le llama a esa cosa con la que inmortalizas tus experiencias? Camera Camera Entonces aquí tenemos ahora 10 ejemplos de sustantivo de cosa El sustantivo no es la cosa en sí, sino los nombres que definen a esas cosas Siguiente categoría Lugar Una palabra que le da nombre a un lugar Sustantivos de lugar Vamos a ver 10 sustantivos de lugar Place Place ¿Cómo se le llama a ese lugar en donde vives? House ¿Cómo se le llama a ese lugar donde juega tu equipo favorito? Stadium ¿Cómo se le llama a ese lugar donde hablas con Dios? Church ¿Cómo se le llama al lugar donde te quedas cuando vas de vacaciones? Hotel ¿Cómo se le llama al lugar de muchos pisos en donde están tus oficinas? Buildings ¿Cómo se le llama al lugar que está rodeado enteramente por mar? Island ¿Cómo se le llama al lugar a donde vas a comer cuando no comes en casa? Restaurant ¿Cómo se le llama al lugar de donde sale lava? Volcano No ¿Cómo se le llama al lugar que escalas? Mountain ¿Cómo se le llama al lugar al que quieres ir de vacaciones? Mar Ahora aquí tenemos 10 ejemplos de sustantivo de lugar House Stadium Church Hotel Buildings Island Restaurant Volcano Mountain Sea Quiere decir que cuando dicen casa, estadio, iglesia, hotel, edificios, isla, restaurante, volcán, montaña y mar Se están refiriendo o están usando sustantivos de lugar Place Place nouns Siguiente categoría Que es un sustantivo Es una palabra que le da nombre a Un evento Un evento es todo aquel que reúne a personas Puede ser divertido o aburrido El punto es que si se reúnen personas cuenta como evento ¿Cómo le llamamos a este evento? Meeting Meeting ¿Cómo le llamamos a este evento? Party Este evento es Concert Carnival Mass Wedding Football match Funeral Class Halloween Halloween Como se darán cuenta Son eventos Algunos son muy divertidos Otros no tanto Otros De hecho Duelen Pero cada uno de ellos es un sustantivo de evento Puede ser una junta Una fiesta Un concierto Un carnaval Misa Una boda Un partido de fútbol Un funeral Una clase Una clase O la noche de brujas Es igual Todos son eventos Todos estos son sustantivos de evento Nuestra siguiente categoría es Una palabra que le da nombre a Sustancia Todas aquellas sustancias entran en esta categoría Substance Substance Por ejemplo ¿Cómo se le llama A la sustancia que es vital para la vida Humana? Water ¿Y esta sustancia? Milk Esta sustancia se llama Soda Tea Coffee Ointment Orange juice No digan orange juice Not really Orange juice Sauce Beer Wine Entonces cualquier tipo de sustancia Entra en esta categoría Puede ser consumible O no Pero cada una de ellas Representa una sustancia Como el agua La leche El refresco El té El café Una pomada Jugo de naranja Salsa Cerveza Vino Todas son sustancias Todos estos son ejemplos de Sustantivo de sustancia En nuestra siguiente categoría Hablaremos de Una palabra que le da nombre A Una cualidad o defecto Cualidades o defectos Quality or defect Quality or defect Por ejemplo ¿Cómo se dice Inteligencia? Es una cualidad Intelligence Paciencia Patience Honestidad Honesty Belleza Beauty Puntualidad Punctuality Estas cinco palabras son sustantivos de cualidad Si alguien es inteligente es porque posee inteligencia Si alguien es paciente es porque posee paciencia Si alguien es honesto es porque posee honestidad Si alguien es bello es porque posee belleza Si alguien es puntualidad Si alguien es puntualidad es porque posee puntualidad La cualidad de la puntualidad Ahora también podemos referirnos a los defectos Características negativas de alguien Por ejemplo Locura Craziness Flojera Laziness Arrogancia Arrogance Estupidez Stupidity Avaricia Greed Esto se refiere Estas cinco palabras se refieren a defectos Las primeras cinco eran cualidades Los otros cinco son defectos Y los diez en total Hacen referencia a sustantivo de cualidades o defectos En nuestra última categoría Nos referiremos a una palabra que le da nombre a Abstractos Aquellos que no se pueden ver ni tocar Pero que se experimentan de diferente manera De persona a persona No es lo mismo de una persona No es lo mismo para una persona que para otra Por eso se llaman abstractos Abstracts Abstracts Por ejemplo cuando vemos esta imagen Esto es lo que nos viene a la mente Love Love Faith Faith Hate Hate Lack Lack Fear Fear Peace Happiness Happiness Freedom Sadness Sadness Unhappiness 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 Ven a esto me refiero con que son abstractos Alguien quizá no cree en la suerte Pero yo sí Alguien quizá nunca ha experimentado el miedo Pero yo sí O en este caso la tristeza O en este caso este puede hablar sobre un momento más feliz para alguien El momento más feliz de alguien Y para mí no Para mí representa infelicidad Es un abstracto Varía de persona a persona Son aquellos que no se pueden ver ni tocar Pero que se experimentan o se sienten de alguna manera Todos estos son sustantivos de abstracto La mayoría de los sustantivos en inglés Bien español también Se van a poder clasificar dentro de cada una de estas categorías Entonces en el futuro En un futuro Cuando les diga que es un sustantivo Ustedes van a contestar Se escribe así Pero se pronuncia noun Y se traduce como Una palabra que le da nombre a Persona, animal, cosa, lugar, evento, sustancia, cualidad o defecto Y abstractos En ese orden específicamente Como cuando se aprendieron los números No pueden decir Ah sí, sí, me sé los números A ver, dímelos No funciona de esa manera Tienen que decirme Tienen un orden En este caso Este va a ser el orden de los sustantivos Por supuesto que va a haber excepciones Van a decir Ok, este sustantivo no entra en ninguna de las ocho Pero la mayoría Va a poder entrar en alguna de estas ocho categorías Entonces, estudienlos Si yo les preguntara en niveles posteriores Quedaría así What's a noun? What's a noun? Ah, a noun Is a word That names Names what? And you can say that Person, animal Thing Place Event Substance Quality Defect Abstracts That's in English Por el momento En español está bien Que es un sustantivo Es una palabra Es una palabra que le da nombre a Una persona Un animal A una cosa A un lugar A un evento A una sustancia A una cualidad O defecto Y A los abstractos Entonces Practiquen Empiecen con estos Diez de cada una Empiecen con estos Ochenta sustantivos En el futuro Veremos más Y hay varios temas avanzados Que dependen De que ustedes sepan Que es un sustantivo Si ustedes saben Que es un sustantivo No van a sufrir En temas Futuros Practiquen Y nos vemos En el siguiente episodio